qué onda qué onda pues hoy vamos a empezar una travesía más hoy vamos a donde trabajo vamos a la otra compañía vamos a nigersey vamos para nigersey vamos allá donde trabajo bueno aquí trabajo a quien quieres pero vamos a la otra compañía vamos allá a nigersey a las otras máquinas ahorita por aquí les voy a estar grabando el camino ya se la saben cómo voy a estar grabar el camino mío pero bueno corta les grabo el camino bueno pues ya venimos aquí por aquí en oquesin voy a grabar a ver si no se mira tan tan reflejante el sol el sol está saliendo bueno ya salió pues se mira muy chido era muy chido ya venimos aquí en aquí en oquesin venimos aquí en oquesin vamos a nigersey vamos allá donde allá donde trabajo bueno trabajo aquí en kenneth obviamente pero vamos a la otra compañía vamos allá para nigersey a la otra compañía llaman freddy vamos allá con los muchachos allá a las otras máquinas ahorita ya que vayamos por ahí por el por el puente a ese mira muy muy brilloso el solito se mira muy brillosito este ya está acabamos por ahí por el puente ahorita les grabo porque es lo más chido el puente el puente es lo más chido este y harta que vayamos por allá ya corta los vuelvo a grabar arre pues chido pues arre ya regresamos ya venimos aquí en Newport vamos por Newport y ahorita vamos a tomar la la vía de acceso para la rampa del memorial memorial bridge o sea creo que se llama así Delaware Memorial Bridge New Jersey vamos aquí manejando con calma no llevamos prisa no llevamos prisa pero pues lo malo es que me tengo que regresar en unas no no lo malo o sea la tengo que regresar en como en dos horas más o menos porque acá en las máquinas no quisieron funcionar bien ahorita nada más voy a hacer unas cosillas que tengo que hacer acá con los muchachos esos que están acá en las máquinas de técnicos y ahorita me regreso pero pues si vamos vamos bien camino todavía quedan 20 minutos de de camino vamos vamos de camino ya no les voy a pausar ahorita voy a voy a dejar aquí conmigo para que me sigan aquí en el ay el camino que miren el puente y todo el show para la gente que les digo no está a lo mejor familiarizada en México gente que tengo aquí en el Facebook en México para que vean Pensilvania es bonito Pensilvania es bonito Pensilvania, New Jersey Delaware hay lugares bonitos aquí aunque mucha gente pues no no se da la tarea de salir tal vez pero si está está chido aquí me tengo que salir en la que sigue en la que sigue me tengo que salir bueno ahora pues vamos vamos a manejarnos tranquilos tranquila la cosa este ya la otra vez por ahí el que miró el video de de ahora que fui a echarle aire al carro y anduve paseando me dije chido por ahí para los que lo vieron este nada más es ay cabrón nada más es un paseíto que nos dimos pero pues ahora nos tocó venirnos a a manejar para acá para acompañar a la otra un trabajo vamos a para que me acompañen aquí para que me acompañen aquí en en el camino la travesía la travesía que vamos a hacer ahorita para que me acompañen aquí en la travesía de Kenneth Square a New Jersey digo está chido está chido el ambiente está chido el ambiente está chido está chido el ambiente vamos aquí por la carreterita ya llegando al puente para que se chequen el puente chequen ese puente está chido se ve muy chido disculpenme si de repente me acelero pero es que tengo que cambiar de carril y luego vienen muchos carros vienen muchos carros hay que manejar con cuidado porque si está está serio aquí la la pasada esta venimos en creo que esta es la esto no sé cuál cuál ruta creo que si esta es la 295 creo yo no tengo que dar vuelta a la 295 no si estoy en la 295 me parece a la izquierda está la 13 ya venimos mira Memory Abridge New Jersey Memory Abridge New Jersey ok disculpenme si se mira mucho el sol es un reflejillo no más el sol se está pegando directa a la cámara pero ahorita ya que vayamos para ya ver si se mira más chido a ver que se pase este que viene atrás de mi para poder cambiar de carril bueno no de carril ahí está vean 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 el sol como va saliendo bueno ya salió o sea nada más está en un punto un poquito más arriba pero será chido será chido ya vamos a pasar el puente vamos aquí en Memory Abridge ya miren ya vamos a llegar aquí al puente me voy a cambiar de carril ahorita que se fiquen estos carros me voy a cambiar de carril por allá se alcanza a ver el puente oh que es la chingada este güey ok fierro siempre he querido tomarle una foto al puente pero está difícil porque no sé de dónde podría ser la foto de qué ángulo podría ser la foto pero nada pues si es otro show el puente ya vamos a llegar aquí al puente para que estén pendientes aquí a la travesía que andamos haciendo este yo no soy mucho de andar grabando en la calle ni nada de eso hasta últimamente últimamente lo he estado haciendo no piensen que soy payaso ni nada de eso no simplemente que quiero compartirles un ratito de las cosas que andamos haciendo por acá en Pensilmania la gente la gente que está en México va a pensar nada que allá está todo bien chido bien fácil si es bonito pero siento yo que hay lugares más bonitos en México siento yo que hay lugares más bonitos en México pienso yo que hay lugares más bonitos en México la verdad pero lástima no estamos en México el día que podamos ir a México vamos a tratar de explorar México como debe de ser México en su esplendor creo que se dice así máximo esplendor creo que se dice así miren pues ya llegamos aquí al puente chequen chequen el puente de New Jersey de regreso también les voy a grabar para que lo vean de regreso porque ahorita el sol está pegándonos de frente pero se ve chido se ve chido este show se ve chido este show venimos al límite venimos a 50 millas por hora es lo que nos marca el speed limit el límite de velocidad ya cruzando el puente ya cruzando el puente de New Jersey está medio feíto está medio feíta la la pasadita aquí en el puente nada si miren que chulada se ve que chulada se ve no les alcanza a dar la vuelta para allá para que miren allá pero se vea bien chido se vea bien chido siguen componiendo el puente las veces que ha pasado yo por aquí este puente siempre lo andan componiendo de algo siempre lo andan componiendo de algo miren que chido se ve muy bonito y nada más al rato que venga de regreso les voy a volver a grabar para que vean el panorama pero al revés o sea del otro lado no les alcanza a grabar el agua el barco los barcos que vienen allá miren aquí está el puente pero por aquí se quita este ya me quedan 12 minutos para llegar ya me queda menos que cuando empecé estaría chida una foto la neta de este puente pero pues no sabría de qué ángulo tomarla y en dónde parar para 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 tomarla porque aquí sí está medio difícil agarrar un ángulo tal vez deje de tomarla tendría que ser ahí abajo bueno amigo mucha prisa compere mucha prisa de ese bate bueno ahorita les voy a grabar un poquito más para adelante cuando vayan a llegar allá Manfredi ahora pues cierro mañana entramos aquí al pueblo aquí al pueblo donde está Manfredi mucha gente que conoce por ahí la compañera van a decir a lo mejor no sé mucha compañía tiene muchas opiniones muchas personas tienen opiniones diferentes sobre la compañía de Manfredi pero yo lo único que les puedo decir es que a mí me gusta trabajar aquí me gusta trabajar en Manfredi a mí se me han dado muchas oportunidades ahí en este trabajo la verdad estoy contento de trabajar en esa compañía pero pues habrá personas que opinen diferente tal vez pero estoy contento de trabajar ahí porque en sí en sí se portan bien conmigo nunca me han hecho nada malo ni nada y pues las personas con las que yo trato que son los managers los jefes que tengo los tres jefes que tengo la verdad son muy muy chidos son buena gente los tres conmigo pues nada yo vamos a seguir aquí aprendiendo a mí me gusta aprender muchas cosas esta compañía tiene muchas cosas por aprender tiene máquinas por ejemplo donde estoy yo las máquinas de mandarinas recientemente ahora pusieron una máquina que sella unas cacharras donde va el kiwi por ahí también la máquina está entretenida de trabajar hay muchas cosas puedes aprender al gato puedes aprender al rich puedes aprender al doble puedes aprender al forklift hay muchas cosas hay muchas cosillas ahí en la compañía en las que puedes aprender claro no no va a ser de un día para otro tal vez pero pues sí mucha hay que echarle muchas ganas para poder aprender las cosas que hay que hay ahí en el trabajo pero pues vamos que se ha visto vamos a echarle las las mejores ganas para seguir aprendiendo seguir aprendiendo y seguir creciendo en la compañía claro no es una mención pagada ni me están obligando a decirlo ni nada pero la verdad yo estoy contento con mi trabajo a mí me gusta mi trabajo que eso es lo importante si tú estás a gusto en tu trabajo y a ti te gusta tu trabajo eso es lo mejor que puede haber ¿por qué? porque si tú no estás a gusto en tu trabajo déjame decirte que entonces no estás haciendo bien no estás haciendo bien ¿por qué? porque siempre he dicho que si tú no te sientes contento en un trabajo la verdad la verdad pues mejor retírate y vete para otro trabajo porque si es peor estar en un lugar donde no te sientes a gusto independientemente del dinero independientemente del dinero siempre lo he dicho yo así te paguen a 25 dólares no hay problema si te pagan a 30 40 50 dólares la hora o no sé ganes por salario si por semana por salario ganas 1300 1500 dólares ya con lo que te quitan de taxes pero si no estás a gusto vete no tanto lo hagas por el dinero ¿por qué? porque es más feo estar apegado a un lugar que no te sientas a gusto obviamente estás ganando chido yo no te digo que no pero no lo hagas tanto por el dinero porque a veces a veces sale peor ¿por qué? ¿por qué sale peor? ¿por qué lo digo así? porque obviamente ganas un buen billete por semana por semana y ganando todo ese billete por semana te vas a amargar tus días vas a llegar todo estresado a tu casa si tienes hijos no vas a apelar ni a tus hijos ni a tu mujer ni nada de eso igual aunque estés soltero vas a llegar todo estresado a tu casa ¿por qué? por el ambiente de trabajo digo al menos yo digo eso no sé mucha gente piensa diferente que yo me voy a juzgar de loco voy a decir que estoy medio güey pero no es eso la verdad es de que si tú realmente te sientes con ganas de estar en un trabajo donde el ambiente laboral es la verdad malo pero dices oh pero es que gano bien si ganas bien pero el ambiente de trabajo ¿qué tal? el ambiente de trabajo es malo los compañeros son malos la gerencia es mala la verdad mejor retírate de esos trabajos ¿por qué? porque ¿para qué quieres toxicidad en tu vida por decirlo así? la verdad es mejor estar de una u otra forma tranquilo contigo mismo tranquilo con o sea por dentro al menos yo lo veo de esa manera que tú te sientas a gusto que te levantes a trabajar con ganas de ir a trabajar al menos eso es lo que yo digo yo la verdad yo trabajé en el hongo trabajé en la yarda trabajé metiendo cable en el compcast o sea con un contratista con unos amigos la verdad la verdad la verdad de esos trabajos que yo tuve siempre me levanté me desperté las mañanas con las ganas las mejores ganas de ir a trabajar la neta pero eso sí les voy a decir una cosa trabajar en el hongo la neta trabajar en el hongo está un poco no estresante porque no es estresante a mí lo que se me hacía difícil del hongo era la levantada vaya ¿por qué? porque cuando yo me enseñé a piscar cuando yo me enseñé a piscar en el hongo entraba a las tres de la mañana si tres tres y media de la mañana me parece algo así el chiste que me levantaba bien bien temprano entonces yo en esos tiempos yo estaba soltero y pues me gustaba andar me gustaba andar de vago en la calle con los compas tirando barras o sea echando desmadre y todo pero obviamente como estaba soltero y estaba chavalo pues había veces que no me quería levantar había veces que no iba entonces ahí es donde la verdad la verdad ahí está feo está feo eso ¿por qué? porque yo no tenía esas ganas de levantarme a trabajar en ese trabajo ahora de recién que llegué trabajé en la yarda trabajé en la yarda yo llegué en el tiempo de febrero de febrero creo que llegué en febrero en marzo no recuerdo creo que si fue en febrero cuando yo llegué aquí a Pensilvania cuando yo llegué había nieve estaba cayendo nieve estaba cayendo nieve y cuando yo llegué mi primer trabajo donde me gané 200 dólares el día fue ese día que llegué aquí a Pensilvania un saludo por ahí para el capi para el chaparro para el guini para el chato para todos esa raza que me conoce con los que crecí aquí para Cristian para la pocho pues para ellos para toda la gente del barrio indio para toda la gente que me tiró esquina aquí para la chancharra que fue el que no me dejó en el en el en el camino luego les voy a hacer una historia de eso voy a por ahí a contar la historia de qué onda de cómo fue que que me vine cuánto tiempo tengo aquí todo ese show bueno les sigo diciendo mi primer jale fue en la yarda quitando nieve me gané 200 dólares ese día con un frillazo con un frillazo andaba quitando nieve este y pues el el segundo jale les digo fue en en el en el hongo piscando hongo blanco la neta nunca me gustó piscar ese hongo pero bueno este y pues ya los otros jales metiendo cable y eso todos esos esos se los voy a contar en otra historia en otro en otro video y que les voy a hacer por ahí espero por ahí estén pendientes este pues miren ya vamos a llegar aquí a la compañía vamos a llegar aquí a la compañía aquí a Manfredi ya vamos a llegar no no nos queda mucho ya de camino vamos a llegar ya aquí a Manfredi este igual les digo la neta la neta siéntanse a gusto si están en un trabajo a gusto quédense ahí si no están a gusto váyanse no importa cuánto dinero les paguen la verdad no importa cuánto dinero les paguen si sea por horas sea un salario el que les den la neta no la neta no no estén así mejor traten de estar en un trabajo que ustedes se sientan bien con ustedes mismos que se sientan bien en el ambiente laboral que tienen en el ambiente laboral que tienen y nada siéntanse contentos con su trabajo la neta levántense con los ánimos de trabajar para todos los que tenemos familia yo me levanto con el ánimo de ir a trabajar por mis morros por mi familia por mis sueños por mis metas que yo tengo en la vida pero pues nada miren pues ya llegamos aquí a Manfredi ya llegamos aquí a Manfredi llegamos a Manfredi llegamos aquí a Manfredi llegamos aquí a Manfredi llegamos aquí a la nueva compañía de Manfredi ay todavía está medio ay el bachecito todavía está medio grande el bache ya llegamos mira bacha llegamos aquí a Manfredi Manfredi el reempaque de Manfredi ya llegamos no los voy a poder grabar adentro porque pues no quiero que me vayan a regañar pero pues ya llegamos aquí cierre pues vamos a ver a ver que que sale y ahorita de regreso les vuelvo a grabar y ahorita cuando cuando vaya de regreso ahora pues ya está chido bueno mi gente pues vámonos ya vamos para PA vamos para Pensilvania ya terminamos nuestra labor aquí en New Jersey ahora vamos para para Pensilvania ya para allá para el reempaque ya nos vamos de aquí de del reempaque de aquí de New Jersey ahora vamos para Pensilvania vamos ya vamos a ver a ver que procede pues así sale sale pues ahorita les grabo para allá el camino ahí por por el puente otra vez el puente de New Jersey para que vean a ver como está el show para que vean el puentecito de New Jersey ahora sí pero por ahora por el otro lado pues arre pues ahorita los guachos vamos a manejar con cuidado de aquí para allá vamos a manejar con cuidado de aquí para allá para para Pensilvania arre pues ahorita los guachos fierro ya venimos saliendo de aquí de New Jersey vamos a agarrar ahorita la 40 para poder salir al front para ir otra vez y pagar los 5 dólares del viaje ya venimos aquí ya vamos para Pensilvania ya este pues sí les digo esto de esto está chido este está chido este el viaje que acabamos de hacer hasta acá obviamente es de trabajo no que sea yo muy importante no pero o sea vine a vine a hacer unas cosas de trabajo acá a la otra compañía igual como les digo es de trabajo no crean que es nada más por venir este me gusta me gusta mi trabajo me gusta mi trabajo este ahorita les les empecé a grabar otra vez para que para que vean el puente de el Memorial Bridge para que vean el Memorial Bridge ay nomás que está medio feita la carretera ya venimos aquí al Memorial Bridge ahorita lo vamos a pasar para que lo vean que vean que bonito se ve miren espero que lo alcancen a ver espero y si lo alcancen a ver me quiero parar a tomar una foto y me voy a parar me vale madre me voy a parar a tomar una foto a ver si no no me a ver si el policía no ay a ver si no me no me para para el policía por aquí voy a pasar voy a tomarle una foto me paré nomás a tomar una foto me gustaría tomar otra foto de otro ángulo obviamente no no se puede porque pues no hay otro lugar donde meterse pero pues ya ya le tomé una que sea de lejitos vamos avanzando vamos a seguir avanzando guachen guachen aquí como como se ve el puentecito la verdad está muy bonito esto está muy bonito el puente mira muy hermoso me gustaría tomarle otra foto de otro ángulo les digo pero aquí no hay donde pararse ese problema no hay donde pararse pero si está muy chido chequense la vista chequen la vista chequen la vista de aquí está bien chido está bien chido esto este allá se ven los barcos todos los barcos grandísimos que hay para allá no me puedo parar en ningún lado a tomar una foto como a mi me gustaría pero pues igual se ve se ve chido igual se ve chido igual la neta si se ve chido la neta la neta está chido aquí el memorial bridge más que nada los los el ruedero así el puente la estructura está muy chida este pues nada ya les digo venimos a un hacer algo de trabajo y pues ya hasta aquí se va a terminar este video nada por ahí les voy a les voy a hacer otro otro video de para el que quiera saber cuánto tiempo tengo aquí los primeros trabajos cómo fue que me vine por ahí déjenmelo en los comentarios para para hacerles ese video y irles contando mi aventura no mi aventura mi experiencia aquí en Estados Unidos arre pues ya se la saben es el guasón César para todos y para los compas el guasón vale pero no son compas el guasón César cómo me quieren decir arre pues chido mi gente nos vemos de rato déjenme llegar aquí a pagar el el peaje tus horas pues gracias chido por ver gente